Muchas personas podemos escuchar el nombre de René Humberto Lau Ibarra y prácticamente desconocemos de quién hablamos. Déjame te platico que este es el nombre de un compositor mexicano, que el día de hoy apareció en prácticamente todas las revistas, de farándula y espectáculos. Por supuesto que René no apareció solo, sino que aparece al lado de Ángela Aguilar, al parecer la hija pequeña de Pepe Aguilar y este compositor mexicano fueron captados en pleno beso. Primero que nada para explicar quién es René, podemos decir que es uno de los jóvenes que más respeto le tienen al patriarca de la familia Aguilar. Y es que hace algunos meses él mencionó que jamás se metería con ninguno de los hijos de Pepe, ya que él es su jefe. Algo bastante importante que debemos de mencionar es que René Humberto supuestamente tenía una novia bastante formal, pero ahora fue captado en pleno beso con Ángela. Guzilao, como también se le conoce a este compositor mexicano, entró a la vida de los Aguilar cuando escribió la canción llamada Ahí donde me ven, un tema que posteriormente interpretaría Ángela Aguilar. René Humberto tiene 33 años de edad, lo que hace que él sea 15 años mayor que Ángela. En el mes de marzo pasado él se unió a Equinoxio Records, la compañía discográfica de Pepe Aguilar. Con este lanzará su primer disco como solista. A través de sus redes sociales podemos ver que René comparte fotografías con varios integrantes de la dinastía Aguilar, pero ahorita con estas fotos con Ángela. Vaya que nos dejó con el ojo cuadrado. Muchas personas ya están comparando esta supuesta relación con la que vivió Selena Quintanilla, que a toda costa quiso evitar el padre de la cantante. Según una cuenta de Instagram, el famoso compositor mexicano, le pidió permiso a la familia Aguilar para andar de novio con la más pequeña, hija del intérprete Pepe Aguilar. Sin embargo, hace algunos meses él mismo aseguró que no saldría ni con Ángela ni con Annelise y si él fuese mujer, tampoco saldría con Leonardo. Y es que en su momento René con sus propias palabras dijo, no andaría ni con Ángela ni con Annelise y si fuera mujer tampoco andaría con Leonardo. ¿Por qué? Muy sencillo. Pepe Aguilar es mi jefe. Lo he visto, mide dos metros. Le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos y cállate, te pega un chingadaso. Lo extraño es que muchas personas han mencionado que este compositor mexicano tiene novia y se llama Excel. Al parecer es una relación que lleva un par de años ya. ¿Acaso le estará poniendo el cuerno con Ángela Aguilar? Sean peras o sean manzanas, Guzilao. Es un joven sinaloense que hasta este momento ha hecho que diferentes famosos graben más de 70 canciones de su propia autoría, lo que lo hace un joven sumamente talentoso. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.